Sí, estamos, Rogelio, aquí luchando siempre, ¿verdad?, porque este mercado se levante, ya que nos ha costado muchísimo, pero nosotros no perdemos las esperanzas, nosotros siempre seguimos en la lucha para que este mercado se eche a andar. Ahora, ¿se tiene un nuevo listado de qué personas? ¿Los que van a ingresar como nuevos inquilinos de los puestos? Sí, tenemos mucha gente nueva, de muchos compañeros que han emigrado, que se han ido, ya no pudieron hacer aquí, ¿verdad?, lo que ellos querían, tener su local, han vendido sus derechos y hay mucha gente nueva que con esa gente se te echan a andar al mercado porque todos aquí están con sus locales. ¿Qué cantidad de personas? Tenemos un aproximado como de unas 50 a 60 personas nuevas que están en el mercado acá, haciendo a ver cómo le echamos a andar. ¿Y aún quedan puestos disponibles? Tenemos muchos locales que aún están cerrados todavía, que las personas no han venido a abrir, quizás ellos todavía mantienen la esperanza y la confianza de que el mercado se levante y no quieren deshacerse de su derecho. ¿Qué es tan cierto es que algunos puestos son utilizados como bodega? Sí, tenemos muchos de que solo tienen la mercadería guardada y solo vinieron a abrir el puesto cuando se abrió el mercado y no lo volvieron a abrir. No hemos tomado decisiones con ellos todavía porque esperamos que el banco nos ayude. Ahora, con la problemática del banco, sabemos que es Banco Vanadeza, donde ustedes han hecho algún tipo de gestión para que les puedan apoyar precisamente con los intereses moratorios. Sí, hemos estado teniendo comunicación con ellos, con don Gustavo Girón, que él es el que nos atiende, y casualmente lo estuvimos esperando la semana pasada, pues ellos no pudieron venir porque usted sabe la problemática en que se encuentra Vanadeza, pero siempre tenemos comunicación con ellos y esperamos de que ellos nos echen la mano porque la situación de Vanadeza ahorita está, usted sabe que está un poco fregada, pero a la verdad hemos tenido comunicación. en la iniciativa también como directivo de la cooperativa, ¿qué implementan, qué van a hacer para hacer un atractivo de los pobladores de Choloma para que vengan a comprar este mercado? Estamos nosotros reuniéndonos para ver si podemos hacer diferentes actividades para ver de qué manera nos puede funcionar mejor el mercado. casualmente el domingo tenemos una actividad que desde antemano yo le invito para que usted pueda venir a tomar tomas y pueda ver que va a estar bonito, ya que tenemos muchas compañeras que tienen esa iniciativa de poder ayudarnos a que el mercado se crezca y a que la gente se pueda llegar. Entonces esperamos de que el domingo sea un día muy bonito para que todo el pueblo de Choloma se pueda acercar. ¿Qué actividad tiene? Es un evento que han montado las cocineras arriba, ¿verdad?, para hacerle publicidad de lo que es a las cocinas, al mercado, que son de esos bailarines. Usted sabe que eso le llama mucho al joven, ¿verdad? Entonces ellas tienen esa actividad que se me escapa el nombre por ahorita, pero yo le invito a Rogelio para que usted pueda venir a hacer tomas bonitas para que nos pueda dar la publicidad.